Director, muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien a usted, buenos días. Bien, pues. Hoy día es viernes 16 de septiembre. Exactamente. Y el hospital está súper acontecido, los funcionarios están contentos. Cuéntenos, ¿cuál es la novedad? ¿Qué fue lo que pasó hoy día? Hoy día la gran novedad es que acaban de nacer gemelos aquí en el establecimiento. Una gran noticia para nosotros, obviamente el hospital está preparado para recibir Pacho y Minete, así que obviamente la usuaria de Altasaya le publicó, entonces el equipo trabajó acá, lograron tener dos niños sanos y están las familias muy contentas y muy alegres. Me imagino yo que esto es además una gran noticia para ustedes porque no nacen galañecinos en el hospital de Gualañé, entonces tener un número dentro de las estadísticas, digamos, hace que de todas maneras el hospital tenga una mayor gama, ¿cierto?, de profesionales también, o sea, sé que no los hay, pero esto también colabora de alguna manera con eso, ¿no?, con tal que el hospital está preparado para dar esa clase de atenciones. Sí, exactamente. Nosotros acá como hospital, si sabemos dentro de la complicidad que tenemos que no podemos programar Pacho, si bien, pero nosotros tenemos como hospital preparado, debemos prepararnos para recibir ante cualquier eventualidad las usuarias que lleguen en el trabajo Pacho, entonces durante todo el tiempo se están capacitando las matronas, se capacitan médicos para que en caso sea necesario pueda realizarse una cesárea urgencia, entonces la idea es que nosotros como hospital, estemos preparados hasta la eventualidad y por eso hoy en día se muere que estamos todos completamente felices de tener dos niños, cual es mi vecino. ¿Nacieron por parto normal o por cesárea? Parto normal. ¿Por parto normal además? Sí, parto normal, así que todos contentos, la familia feliz, los médicos ahí preocupados, las matronas, los tres, todos preocupados de que todos salieran a la presencia. Felicitaciones entonces por supuesto que a la mamá, a la familia y también al hospital por tener la capacidad de acoger de esta manera tan positiva a una mamita que me imagino que no debe haber estado menos asustada en el minuto en que llegó acá, pero que ustedes le han entregado una tranquilidad y una contención súper importante. Sí, exactamente. Que estén muy bien. Muy felices de nuestra compita. Bueno, gracias, que muy bien. Chao. 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 Chao.